¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Otro día más aquí, Maricielo, para acompañar a nuestros amigos televidentes. ¿De qué te apetece hablar? En principio, saludar a los moganeros. ¡Ay, a los moganeros! ¡Hola! Hay mucha guapera aquí en Mogán, ¿eh? ¿Qué hay? Mucha guapera. ¿Dónde están? Que yo los he visto. Ya empezamos a discutir. A ver, que yo salgo poco. A ver, está muy guapa, muy juvenil. Sí, porque tú sabes que a veces vestirse a cierta edad es difícil. Pero te das cuenta como la ropa es importante. Hombre, claro que es importante. Pero la que te guste de ti, no la que te imponga. Exacto. Porque la sociedad te impone. Porque por ti que tienes cierta edad, te tienes que vestir así. Es que a mí me da mucha rabia eso. Que piensen que porque seamos un poco, nada más que un poco de la cierta edad, nos digan que no podemos ponernos una minifalda. Mira, mira. Es que tú tienes una pierna. No, no, no. Como si no las tuvieras. Da igual. Piernas tenemos todas. Sí. Hay que lucirlas. Es que el colorido nos da vida. Nos da luz. Claro. Por eso yo siempre estoy con la señora del marrón que le apaga. Sí. Pero es que nosotros tenemos luz interior. Tenemos una luz. Sí, interna. Sí. Yo pienso que sí. Que refleja cosas positivas. Sí. Ah, bueno. Eso sí. Eso sí. Y lo que no nos tiene que importar las críticas con nada. No, no. Si no, nosotros nos vestimos como queremos. Sí. ¿Verdad? Nos vestimos. Yo siempre estoy pensando en cómo voy más guapa, con lo que me favorece, lo que no. Yo es que acabo de venir al oficio. No, bueno. Pero... Me quedo muerta la balleta. Pero... ¿A qué suena tuya? Pues... No, hombre. Hay que ponerle luz a la ropa. Ya. Bueno, la luz la llevamos nosotros también. Eso me lo dijeron a mí el otro día, no es que lo diga yo, me dijeron. Sí, sí, que tú tienes... Es que ustedes tienen luz propia. Ah, qué bueno. Luz propia. Entonces... Esa gente sí que sabe. Yo me lo apliqué y por la noche soy como un bombillo. Con cuidado que la luz está muy cara para tenerlo encendido todo el tiempo. Hay que programarlo. Hay que programarlo. La luz está cara. Pero... Porque la luz está muy cara. Pero la verdad es que la vestimenta, no hay que estar pensando en la edad que tienes, sino estar pensando en lo que te queda bien y lo que te gusta. En lo que te gusta a ti. Es verdad que... Porque como yo siempre pienso... Mira, yo hoy me he puesto esto porque he cogido unos kilitos ahora en el verano y tengo... Entonces tú te estás aferrando a algo. No, no, no. A la vida, a la vida, a la vida. Pero lo que te quiero decir es que tampoco se puede ir como un chorizo de tero por la calle. No, no. Pero eso es tener un poquito de sentido común, poner la estética, dar un poquito de estética, ¿no? Tener un espejo en tu casa. Claro. O familias o amigas que te digan, no, ese no te va. Pero de resto no tiene nada que ver la edad, pero eso pasa con 20 años, con 30, con 50, con las que sea. O sea, que hay cosas que no van y no van a cuerpos que no, que no les va. Pero a nosotros ahora... Yo soy más de chorizo de tero. Yo voy mucho de chorizo de tero. No, no, pues conmigo no. No, 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 no. Tú no vas conmigo de chorizo de tero nunca. Ahora mismo estoy de chorizo de tero. No, tú estás muy guapa con esa lista que ahora se usa mucho. Las listas, se usan las listas. Las listas. Y la boba. Se usa... Se lleva cada lista. Y la boba lo vea. Pero si no fuera por las listas. Y para las bobas. Sí. Las bobas. A veces... Y no, mirá. Las listas son las menos que se comen muriones. Tú. Eso es verdad. Eso es verdad. Las listas son las menos que comen. Ni las listas ni las guapas. Ni las bobitas empiezan ahí a comer, a comer, a comer. Ni las guapas. Ni las guapas. Ahí empiezan a comer, a comer las bobitas. Y se ponen moradas. Dejan sin muriones. Se ponen moradas. Cuando vamos a comer. No encontramos. Mírala. Mírala. Qué lista. Esas son las verdaderas listas. Nosotros tenemos que aprender un poquito a eso. Vale. Y cómo se aprende eso. Sí. Eso se aprende. Igual que hemos aprendido otras cosas. A vestirnos. A darle más color a la vida. A disfrutar. A bailar más. Bueno, yo siempre bailaba. Me gusta el baile. Me encanta bailar. No puede hacer porque estemos en la cierta era. No. Hay que hacerlo más. Ahora es cuando más te tienes que mover. Ahora es cuando más te tienes que mover. Ahora sí. Ahora es cuando más te tienes que mover. Bueno, ahora que deberías moverte mucho. La verdad es que no puedes moverte mucho. A veces hay que tener cuidado con los movimientos. Sí, sí. Una agüeta, qué pena. Qué pena. Y la otra que se lo pasaba bien. Una agüeta. Pero yo creo que hacía esfuerzo en viéndote bailar. Yo qué sé. Yo qué sé. Hacía mucho esfuerzo viendo la bailar. No sé. No sé. Pero lo que sí es cierto es que no importa la edad. No importa la edad. Eso lo decimos siempre. No importa la edad. Señora. Tenemos que tener una vida sana, saludable. La del sofá mañana. Comer. Mira. Es que ¿sabes qué pasa? Las que no tienen todavía esta cierta edad, que tienen una edad más joven. Coman de todo. ¿Tú ves? Dejan ser de dieta. Lo supo que tenemos todavía. Porque cuando tienes cierta edad, ya no puedes comer leche. Ya no puedes tomar agostinos. No, la leche no gorda tanto. Ya no puedes. Te lo tomas encortado. La leche ya no corta tanto. No, pero hay otro tipo de leche. Por ejemplo, la de avena. Sí, la de almendra. O la de almendola. Sí. No estés pensando más en la medicina. Yo. Bueno, te lo digo. Y yo siempre tomo la lai. La lai. La lai. La lai. La lai. La lai no. A ver. A ver. Coman de todo ahora que pueden antes de llegar a cierta edad. Bueno, no. A ver. Yo lo que... No. Yo lo invito a que coman de todo. Cuidado. Cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Pero tienen que caminar mucho. Eso sí. Hay que hacer ejercicio. Yo camino casi 14 kilómetros diarios. Tampoco. Para mantener. Para mantenerme así. Poder comer de todo. Como muriones. Como papas arrugadas. Como verdes. ¿Ves? Y me mantengo. ¿Qué hago yo con esta mujer? Uy. ¿Qué quiere? Si el pescado es lo más sano que hay, mi amor. Sí, sí. Ah, es verdad. La carne roja es un poco mala. Sí. Pero cuando es maciza. Cuando la carne es maciza. Que no tiene grasa. Yo no sé por qué cuando ella dice. La carne es maciza. Vamos a ver. La carne es maciza. Yo lo explico para que todo el mundo me entienda. Tengo en la cabeza yo a veces que... Que lo explico para que la gente me entienda, Ana. Que los calores estos ya de la menopausia me están atacando. No, pero la carne roja da mucho calor. También. Por eso es que dice el médico que coma. Carne blanca. Para nosotros a la cierta edad. Nosotros una vez en semana dicen que es suficiente carne roja. Nada más. Maciza me refiero a que no tiene grasa ni hueso. A tu vez. Es una cosa como un solomillo. Mira los solomillos que son alargados. Sí. Y que ricos son. Vuelta y vuelta. Se pongan... Pues lo que pasa es que ella no siempre quiere... Un paso para adelante. Un paso para atrás. Eso es en el baile. En el baile. Sí. Y te voy a decir una cosa. Todos los ejercicios son buenos. Todos. Todos. Hasta el que tú estabas pensando ahora. Pero... Yo tengo la mente en blanco. Mira ahora mismo. Mi voz interior está calladita. Calladita. Está prendiendo. Está prendiendo. Está prendiendo. A ti. A ti siempre te está hablando. Así te entiendo. Me quiere como dejar mal o algo. Pero vamos. Da igual. Sí. Señoras. Señores. Sobre todo los señores también. Para que mantenga. Ya hemos visto. Mantenga el morú. El morú. Tiene que caminar. Tiene que hacer muchos ejercicios. Sí. Tiene que comer sano. Sí. Y hace mucho ejercicio. Y un día se salió fuera del cascarón. Y también. No salimos fuera del cascarón. Una buena higiene corporal. Ah. Eso es importante. Hay gente que no se baña. Hay gente que se ducha poco. Sí. Y tiene las tuñas que son mejillones. Ay mi madre. Que me quita las ganas de comer. Murión para toda la vida. No. No. A ti no te ha pasado cuando conoces a alguien. Decir. Cómo te entras las puñas de los pies. No. Yo pienso otras cosas. Ay mi madre. Bueno. Que no. La gente es limpia. Vamos a pensar. Hombre. Pero vamos a pensar en los limpios. Sí. Y usted caballero. Si no se ducha tan a menudo. A partir de ahora empiece a ducharse. Todos los días. Todos los días. Los cascañales se llama. No importa. Bueno. Eso total. En los talones de la gente. Es feo. Eso te puedes quedar con los calcetines puestos. No pasa nada. En verano. No. 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 Pero te voy a decir una cosa. Y se te queda desinteres. Y se te queda desinteres. La ducha es muy importante. Es importante. Por la mañana y por la noche. Sí. Es absurdo. Y el mediodía si comes murión también. Porque te voy a decir una cosa. El pescado. No. Es dejarse las manos. No. Y todo el cuerpo. Porque ahora. Ahora. Con las inspecciones que hay. Con las cosas estas. Después del coronavirus. Hay que. Todo el cuerpo. Lavarse las manos. Las manos y todo el cuerpo. Los dientes. Los dientes también. Pero eso es de siempre. Ha sido siempre. Pa ñaca ñaca. Ña ña ña. Sí. Importante. Y que más. Pero hay que coger. Tiene que coger los hábitos. Los señores o las señoras. Que no lo tienen. Que lo cojan. Que nunca es tarde. Además. Ahora. A la cierta edad. Nos tenemos que duchar más. Sí. Porque los valores son más fuertes. Porque la piel va cambiando. Y los horos son más fuertes. Entonces. Hay que ducharse mucho. Tú sabes lo que hace. Que a la gente joven. Le gusta estar con la gente mayor. Que huelen bien. Que sean limpias. Y que huelen bien. Que sean amenos. Pero el olor. Y que hablen del murión. Que te llevan un abrazo. Y te dicen. Ay que bien huele. Eso. A mí me encanta. A mí la juventud. Le encanta estar conmigo. Porque como yo. Le estoy explicando siempre las cosas. Claro. Sobre el murión. Sobre el murión. Porque tú le encantas. ¿Ves? Porque con eso se ríen. Se olvidan de los problemas. Sí. Total. Bueno. Nosotros no tenemos ninguno. La risa es lo mejor que hay. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos. Bueno. Tenemos uno solo. ¿Eh? Un problema. Queremos un novio. De vez en cuando no lo tenemos. No. No lo tenemos. Pero a mí me da que ahora. A mí me da que ahora. A mí me da que ahora. Después de. Los moganeros. Después de los moganeros. Ahora puede ser que. Es moganeros que te dicen. No. Si no de mogan de cualquier otro sitio. No importa. Nosotros. Te haga este. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Bueno señores. Yo creo que ya les hemos dado bastante la lata por hoy. Vamos a despedirnos. Nos despedimos. Con una reflexión. Sean alegres. Como decimos siempre. Sean limpios. Sean divertidos. Sean divertidos. Víjense como les dé la gana. Eso. Con los colores que quieran. No nos vean nosotros tan monas que estamos. Pues ya está. Pues eso. Así que. Besitos. Mucho amor para todos. Gracias.